buenas de nuevo aquí estamos en una partida en ataque en competitivo en overwatch atacamos en irios bueno atacamos todo el mundo ataca lo mismo no hay héroes de defensa no hay sanadores bueno los que quedan que se piden sanadores la muerte camina entre vosotros recordad vuestro entrenamiento y todo irá sobre ruedas es curioso porque hay jugadores que son diestros y jugadores que son zurdos por ejemplo ruedas al falucio 5, 4, 3, 2, 1, rolda 1, marcha por la de los metidos termiando de posición el objetivo es No tenía todavía forma fantasma. ¿Tenemos giles o no tenemos giles? Ups, ahí veo gente. Vale, estaba yo solo. El equipo estaba distraído con alguien más. Bueno, tengo la ulti. No me lo puedo creer. Estas que tío más tonto. Que tantos hay. Que tantos hay. Que tantos hay. Ah, ahí he perdido la vida. Ahí está. Vale, muy bien. Pues nada, acá está la ulti con solo un jugador. Ay, Dios mío. Lleva tanto pensando. Antes he tirado la ulti. Porque iba tan pensando en... Voy a subir arriba y tiro la ulti. Que tiene un cruce de cables. Pero vamos, no pasa nada. 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 y eso contando la ulti saque tirado suerte que estaba solo porque estaba como en una estación es bastante cachondo el tema yo solo en una habitación casi bueno voy bien, voy bien el otro de los que me gusta no me lo pillo porque soy un jugador de equipo y me acabo pillando los healers pero esta vez que puedo voy a hacer pupita pues voy a hacer pupita la muerte oh que mas lutas tenía ahí eh la ulti No había alguien aquí. La tranquilidad os envuelve. Estoy listo. Increíble tío, esto es tener mala suerte también, que mala suerte, pero bueno me vengaré no te preocupes, no te preocupes me vengaré. Si flaqueamos ahora, sucumbiremos a la derrota. Necesito aguración. Tiempo extra. Fuego a tope. Desde las sombras. Ronda dos ganada. Ronda dos ganada, muy bien. Bueno, ese es lo suficiente para que no se pueda meter en el punto. Ahí al final. No me lo puedo creer. A ver cómo va esto. Bien, bien. Y eso que en esta ronda no he tenido que intervenir demasiado. Al principio, para que hagas un poco las narices. Ronda tres. Capturad el objetivo. Capturad el objetivo. Capturadlo vosotros, hombre. Capturadlo vosotros, hombre. Oh. Casi. Hola. Se ha hecho daño ya misma, tío. Eh. Eh. Un momento, un momento. Le hago la forma fantasma. Le he dado a la forma fantasma. Lo que no te mata, espiral de muerte esta lista. Tengo ulti amigos Os tengo en el punto de vida Si Tengo un punto de vida Eso ha sido un error táctico ¡Victoria! ¡Sí, señor! Al final he quedado con 11 Es que... Bueno, no es importante, 29 bajas ha estado bien en general Pero es que no he tenido que hacer demasiada cosa Les hemos pegado un repaso brutal En este mapa con FALA te lo puedes llegar a pasar muy bien Bueno, pues... Pues a quién le damos... Yo lo voy a enseñar porque me cae bien Pues nada, lo dicho, lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado, si os ha gustado ya sabéis Like, suscribíos, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!